Bueno, y seguramente usted ha escuchado comentarios muy negativos sobre los llamados colectivos. Aunque el término ha sido satanizado, los colectivos congregan a millones de personas creativas en nuestro país. Preste atención al siguiente reporte. Si deseas conocer la entrevista más actual hecha a Gualberto Ibarreto, te recomiendo visitar la página Cultura Nuestra, cuyo lema en su primer aniversario es, un año recobrando voces. Y dentro de la identidad de la página, vemos que hay mucho de lo que se cuenta, es la propia palabra, la propia voz, el propio verbo, de la campesina, del pescador, del cultor, del referente musical o del cine. ¿Y quiénes son los responsables de Cultura Nuestra? Un colectivo, Kate, Sahili, Juan, Jermison, Orlando y otros tres jóvenes talentos coincidieron en una inquietud. Notaron una ausencia de comunicación a la hora de mostrar el rostro humano de la cotidianidad informativa en Venezuela. Somos cada uno de los perfiles de gente a la que hemos entrevistado. Somos castillitos, somos gasolina, somos un vendedor de chicha. No es una persona vacía, es un fondo en blanco, sino es una persona in situ en su lugar, en su espacio de trabajo, en su lugar donde hace vida. Cultura Nuestra conjuga buena pluma, fotografía y video profesional, ilustración artística. Están en las redes, allí puedes verificar sus contenidos. Muchos colectivos los satanizan de esa manera, de esa manera, de violencia y todo. Y solo para quitarles ese poder que realmente pueden lograr organizándose las personas. Este colectivo de gente armada, de ideas, tiene colaboradores en otros países. Y tú puedes ser parte del equipo enviando tus aportes a culturadeunpueblo.com Esto pues es un colectivo. Así que la próxima vez que usted escuche a alguien satanizando el término, dígale, colectivo significa gente que se organiza para construir. Yesenia Chapeta, La Noticia.